Soy Olman Segura Bonilla, director del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional, exrector de la UNA. El día de hoy he decidido mandar una carta al señor presidente, don Carlos Alvarado, con copia a las señoras y señores diputados, en el que incluyo una serie de ideas, principalmente mías, pero también de otras personas que han colaborado, que han contribuido, que me las han mandado privadamente o que las han expresado en las redes sociales. Lo primero es generar recursos para el Estado. Y bueno, por un lado tenemos que aceptar endeudarnos más con una suma de aproximadamente unos 1.500 millones de dólares con títulos de la deuda pública para fortalecer las empresas, para darles préstamos con intereses blandos o para capitalizarlas. Segundo, tenemos que aceptar gestionar los recursos con el Fondo Monetario Internacional. Eso sí, tiene que ser una discusión democrática, transparente y que no comprometa el desarrollo de Costa Rica a futuro, sino que podamos atenderlo adecuadamente. Tenemos que reestructurar las deudas del sector privado para que puedan atenderlas porque fueron pactadas antes del coronavirus. Igualmente, hay una propuesta de aumentar un 1, un colón 50 en el diferencial cambiario o tomarlo de ahí para fortalecer el programa de bonos proteger para las personas costarricenses que han quedado sin empleo, por lo menos por unos meses más. El segundo elemento es la ampliación de la base tributaria. Tenemos que pensar en que las grandes empresas puedan pagar al menos un 5% más, aumentando el último de los tramos de la renta por utilidades ordinarias. Igualmente, las y los trabajadores del sector público y privado deberían pagar también entre un 3 y un 5% más dos años del año 2021-2022, en el tanto que reciban más de siete salarios mínimos por mes. Por otro lado, también se debe castigar fuertemente la evasión, pero facilitar que los profesionales liberales puedan participar activamente en la economía, reducirles las tasas dobles que pagan en la Caja Costarricense del Seguro Social, pero en cambio asegurar que puedan pagar adecuadamente. Hay que revisar definitivamente y reducir a un 50% las exoneraciones que existen en el país, todas por parejo. Un tercer elemento es fortalecer la auditoría y la trazabilidad de la renta, darle las herramientas, el software y toda la mecánica necesaria al Ministerio de Hacienda para que pueda de verdad hacer una auditoría y trazabilidad de todas las transacciones en el país. Lo mismo que fortalecer las aduanas con escáneres y con otros sistemas para evitar tanto el narcotráfico como la evasión fiscal. Un cuarto elemento es la reducción del gasto público. Ni modo, todos vamos a tener que contribuir en esto. Hay que suspender la renovación de la flotilla vehicular por dos o tres años. Hay que evitar que se aumente el presupuesto, que se aumenten las plazas o el reemplazo de las plazas de las personas que se retiran. Hay que suspender en el año 2021 y 2022 las anualidades y los aumentos del sector público. El quinto elemento o programa es el de salvamento para las empresas. Hay que capitalizarlas, por ejemplo, con un plan especial para el sector turismo, que nos ha costado más de 20 años construirlo. No podemos dejarlo que se esfume así como así. Y para eso estas personas ya están muy endeudadas. Vamos a tener que ayudarles a que reciban dinero para recontratar al personal, pero mediante otro sistema que no es préstamo, sino capitalización. Apoyar que los avales aumenten, por ejemplo, el sistema bancario nacional. Y desde luego tenemos que enfatizar en el sexto punto, en el sexto programa, lo que significa una política de equidad social para el país. En ese sentido, es urgentísimo que Fonatel invierta en la conexión de internet en todo el país. No puede ser que las y los estudiantes, niños y niñas y muchachos estén esperando a ver cuándo se pueden conectar para continuar estudiando. Y también hay que reestructurar todo lo que son las ayudas de asignaciones familiares, IMAS y etcétera, con el Fondo Bono Proteger, para crear un programa de ingresos mínimo vital a las personas, sobre todo a las de extrema pobreza. Estoy seguro que con esto nosotros podemos evitar que Costa Rica caiga en un default, en una catástrofe. Y con el diálogo nacional podemos evitar un estallido nacional que es definitivamente lo peor que le podría pasar a nuestro país. Gracias por ver el video.